qué tal buenos días acá marco martina iniciando un micro emprendimiento esto se llama mini clases de bombo leguero número uno la idea es hacer pequeñas clases de cinco minutos tratando de generar distintas intervenciones artísticas en el bombo leguero dentro del contorte argentino dentro del contexto del folclore argentino crudito sin editar para que generemos la iniciativa de que mayor cantidad de gente pueda tocar el bombo leguero estas mini clases yo voy a dejar en este en el apartado abajo digamos de la descripción mi CBU por si vos querés ponerle algún valor esto sería como una mini clase de borra digamos ahí va a quedar mi CBU para transferencia bancaria que vamos a tocar en el día de la fecha ritmo de chacarela como vamos a hacer para aprender a tocar este ritmo de chacarela lo principal es aprender a contar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 siempre son dos células de 3 golpes 1 2 3 y empieza la secuencia de nuevo 1 2 3 1 2 3 entonces varias veces 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 para armar el ritmo de chacarela lo que vamos a hacer es tocar en el 1 con la mano izquierda en el lado 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tratando de contar y tocar en el 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 si no sale rápido 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 muy bien que sigue le agregamos al primer 3 un golpecito en el parche tratando de que sea chiquito Entonces sería, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Después de ese 3 viene de vuelta el 1, o sea que sería, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Cuál es la particularidad de esto? Es que los 1 con la izquierda van fuerte en el aro, siempre al mismo volumen Y este 3 que tocamos con la derecha es chiquito Como siempre digo a mis compatriotas que comparten conmigo con el bombo de oro 15 milímetros del parche tocamos ese 3 Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Si sale eso, nos tomamos un mate Para decir que Si la temática te interesa Y querés Aprender mucho más sobre El bomboleboro Te recomiendo que accedas a los Tutoriales de bomboleboro, que hay varios Chacareras, hay dos tutoriales De chacareras, dos tutoriales de samba Tutoriales de cueca, de repiqueteo De bomboleboroboro, y están Muy buenos, son videos que duran Una hora y media, dos Si te interesa, escribime Seguimos, entonces después de esta pausa 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y después le agregamos el 2 De la segunda parte, pero ese sí Bien fuerte, o sea que sería 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Siempre contando 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Fíjate la altura De la baqueta, en la mano derecha Como tocamos el 3 chiquito Y el 2 fuerte El 3 desde abajo Y el 2 desde arriba Hay dos alturas totalmente distintas Sería 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 De esa manera se forma 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien, ha finalizado esta corta pero muy productiva clase, te repito, si le querés poner valor, el CVU queda abajo, y si te interesa acceder a los tutoriales que están disponibles, lo único que tenés que hacer es escribirme. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Ah, como dicen en todos los videos de YouTube, suscríbete, ponle la campanita, no sé cómo es la jugada que sigue. Gracias.